Claro, 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 claro. Bienvenidos, pequeños y pequeñas, a mi dulce hogar. Acá están todos bienvenidos a mi departamento. Bueno, no quiero tampoco hacerme la falsa humildad y como que no es nada. Entiendo que es un lindo depto, es un lindo depto. Acá prendí un poquito el foguito porque está haciendo como una frescoleta. Pero bueno, tampoco quiero exagerarte con las palmeritas afuera. Esta la mandé a traer hace poco, esta palmerita. La tuvieron que extraer del jardín de un viejo que se murió, no sé qué le pasó, COVID, si Rossi, no me acuerdo. La cuestión que tenía unas palmeras el viejo ahí tiradas y le dije, sacala, tráela todas para casa. La plantamos acá, una locura con grúas, un quilombo tremendo. Pero acá estamos, en casa. Así que bienvenidos a casa y bienvenidos a un episodio más de este hermoso podcast número uno en Latinoamérica. Ya lo saben, qué sé yo, estoy re loco. Hoy vamos a hablar de algo especial que es un tema que quiero tocar porque creo que le sucede a muchas personas en este mundo, sobre todo varones. Y no quiero hacer ningún tipo de distinción. No quiero que piensen que estoy haciendo diferencias. Pero sucede con varones porque, sobre todo, a los varones que tienen hermanas. Y como ustedes saben, yo tengo una hermana. Y una hermana muy bella. Una hermana muy bella. Y cuando éramos chicos era más bella aún. Y todos ustedes eso lo conocen muy bien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A todos los varones que tenemos hermana, y dentro de todo una hermana bella, como la mía, nos ha sucedido de que en algún momento nuestros amigos, compañeros, gente allegada de nuestro círculo, nos han querido garchar, voltear la hermana. Eso es una cosa que no sucede desde la eternidad a los que tenemos una hermana bella. Entonces, ¿qué pasa? Acá arranca la historia. Resulta que hay una época de mi vida. Yo tendría 18 años, una cosa así. Era un muchacho bello, feliz, contento. Se están matando los perros acá afuera. ¿Qué pasó? Tengo un vecino que está enfierrado. A veces les apunta y se asustan, ladran. Bueno, no importa. Dejamos eso de lado. Volvemos. Yo era un pibe tranquilo, ¿no? Era una época donde mi hermana estaba, te diría, en su prime, ¿no? Estaba como, como, viste, muy bien. Ella venía conquistando varios corazones. Era una chica bastante, bastante conquistadora. Muchos tipos se enamoraban de ella. De hecho, tengo para contar otra anécdota en otro momento. De una vez, y esto mi hermana si lo ve se va a cagar de risa, que un pibe, por mirarle el culo a mi hermana en la calle, cosa que es verdad, ¿eh? Se tragó un 184, que es un colectivo, de frente y terminó chocando, o sea, literalmente contra todo el costado del colectivo. Enterró la moto contra el costado del colectivo por mirarle el culo a mi hermana nomás. O sea, y no mirar hacia adelante, básicamente, ¿sí? Esto es real sucedió, lo puedo contar otro día. Pero bueno, volviendo a lo mismo, a lo mío, perdón. Estábamos en una época donde yo tenía unos 18 añitos, mi hermana tendría 20. Y era una chica muy bella, una chica muy atractiva, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedía? Me solía pasar la burla típica de mis amigos, de mis compañeros. De, hey, qué buena que está tu hermana, pasame el numerito de tu hermana, dale, no seas gil, boludo, te pongas la gorra, qué sé yo. Hoy también me sucede de vez en cuando, porque mi hermana, lógicamente, sigue siendo una hermosa chica, pero ya no me molesta tanto porque soy una persona más grande, entiendo que esas cosas no me afectan. Y aparte, ya somos adultos, me chupo un huevo. Pero en aquel momento yo me calentaba mucho, me enojaba demasiado. De hecho, una vez, de manera muy tóxica, agarré un celular que mi hermana tenía. Y en esa época, a los celulares se les podía sacar la batería, ¿sí? De atrás, no como los de hoy que son herméticos. Antes, a los teléfonos vos les podías sacar la tapita de atrás y sacarle la batería. Una vez estaba tan celoso yo, esto es un paréntesis en la historia. Estaba tan celoso que le saqué la batería al celular de mi hermana y el teléfono tenía unos cobres donde la batería hace contacto. Y con un alicate de cortar las uñas, le corté esos cobres al teléfono celular para que la batería, cuando la pusiera, no pudiera hacer contacto alguno y no se pudiera encender el teléfono. Y de esa manera mi hermana no pudiera mandarse mensajes con hombres, ¿no? O sea, básicamente. O sea, mirá el nivel de toxicidad de un hermanito menor, ¿eh? Pero estamos hablando que ahí tenía nueve años. No importa. Cuestiones, cosas que han sucedido. Eso lo puedo contar también otro día. Pero hoy vamos a hablar de esto. En una época donde yo tenía 18 años, tenía amigos, y lo tengo que confesar, bastante turros algunos, ¿sí? Otros no. Otros eran pibes más, este, por ahí, no te digo tincho careta, pero medianamente normal. ¿Qué sé yo? Ni fun y fa, ¿me entendés? Ni cheto ni turro. Pero bueno, estamos en este caso hablando de un amigo turro al que no puedo dar el nombre. Claramente ustedes saben que acá se conserva mucho lo que es la privacidad, el anonimato de las personas, de las que cuento anécdotas. Y este muchacho se ve que estaría interesado en mi hermana, ¿sí? Este turro amigo mío estaría bastante interesado en mi hermana. Y él decide, se ve que como una estrategia de levante, enganche, para ver si llega hacia mi hermana, cosa que no iba a suceder porque él tenía 17, 18 años como yo. Y mi hermana tenía 20 y se fijaba en pibes aún más grandes todavía. O sea que no tenía ninguna posibilidad, bajo ningún punto de vista, pero él creía que sí, estaba convencido. Y cree que es una buena estrategia aliarse conmigo, ¿no? A fingir amistad conmigo como para ver si de esa forma lograba entrar en mi casa y tenerla más de cerca a mi hermana como para intentar algún tipo de jugada. Ustedes ya saben a lo que me refiero. Entonces una tarde, una tarde de verano, este muchacho viene a la puerta de casa. ¿Qué onda, amigo? Me dice, vamos al centro de Munro, boludo. O sea, yo vivía en Carapachay en esa época y Munro es un barrio que está pegado a Carapachay, ¿no? El siguiente barrio que viene después de Carapachay, hacia uno de los lados, es Munro. O sea, pegado. Me dice, ¿qué onda, amigo? Vamos a Munro, al centro de Munro, ahí compramos unos panchos, unas cocas, las pasamos piola a la tarde, voy yo, viste, no sé qué. Me ofrece, me das un ofrecimiento ahí medio como en un idioma medio turro que yo lograba comprender en ese momento porque descifraba y lograba traducir en mi cerebro su idioma porque no me costaba mucho en esa época. Hoy me sucede que por ahí tengo una conversación con un turro y me cuesta codificar, viste, lo que me está diciendo, procesar, sacar una conclusión. Es más difícil para mí porque me alejé mucho de ese ámbito. Pero en esa época para mí era muy fácil decodificar sus mensajes, sus mensajes turriles. Era muy fácil para mí. Entonces, en este caso, entiendo que el turro me está haciendo una ofrenda, ¿no? Es como una ofrenda que ellos hacen, donde me está diciendo que quiere compartir la tarde conmigo, ir a Munro, al centro de Munro, a comer un pancho y una coca. Lo cual no me pareció un mal plan. Yo estaba aburrido en mi casa, era un pibe joven, pero que tampoco era que, guau, qué hermosa vida aventurera que tengo, no era que mis días eran totalmente una locura de diversión. Entonces, digo, bueno, vamos con este boludo un rato a Munro, ¿no? Lo que sí me parecía raro es que este chico no solía acercarse demasiado a mí muy seguido, ¿no? Era como raro el hecho de que me viniera a tocar el timbre de casa, ya de por sí era raro. Porque ya te digo, no era un amigo íntimo como otros, que sí venían a casa seguido, me tocaban el timbre, me iban a buscar a la puerta. Él era más de aparecer por ahí, en esa época se usaba Messenger, y él aparecía a veces más por ahí, pero nunca directamente a mi casa a tocarme el timbre. Y eso ya me había sonado raro, ya era como, qué extraño, ¿no? Y este chabón venga a la puerta de mi casa, no sé, me suena acá a gato encerrado, digo, ¿sí? Y no estamos hablando directamente de los gatos que ustedes imaginan, ¿sí? Hablo de gato de cuatro patas que camina por los techos. Bueno, he visto igual humanos que hacen eso. Pero bueno, lo que quiero decir es esto. A mí, boludo, no empecemos. No empecemos de verdad, porque ya Nicky Nicole lo dijo hace mucho tiempo, apúntame y dispara, y le patearon un córner en la pera. Entonces, no empecemos, boludo, ahora a romperme la pelota con que me apure con la historia. No me rompa la pelota, la voy a contar a mi ritmo. Si yo me quiero desviar en el medio para decir otra, boludo, yo lo voy a hacer. No empecemos. Bueno, no discutamos, que somos amigos. Entonces, ¿qué pasa? Escuchá, boludo. Me parecía raro que este chabón me tocara el timbre de casa, ¿viste? Yo digo, ¿qué este tipo? Qué extraña el comportamiento, ¿no? No tenemos tanta confianza. No somos tampoco tan allegados, tan amigos, tan íntimos para que me venga a la puerta de casa, ¿viste? Me cayó en casa, me toca el timbre, así yo salgo, era el chabón, me dice, ¿qué onda? Vamos al centro de Munro. ¿Qué decía, amigo? ¿De cuándo voy yo? ¿Cuándo nos tomamos una coca juntos para que me diga que somos amigos? ¿Me entendés? Eso me pareció raro. Pero bueno, no importa. Agarro y acepto la invitación por dos cosas. O sea, primero, miedo, claramente. No sé cuáles pueden ser sus represalias y yo decía que no. Y segundo, tampoco estaba tan divertido en mi casa y digo, bueno, vamos al centro de Munro. Lo que sí, yo le aclaro a este muchacho que yo no tenía dinero en ese momento. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Mi familia estaba en una situación económica, no te digo malísima, mala, 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 pero tampoco era excelente, por lo cual yo no podía decirle a mi vieja, me voy al centro de Munro a comer un pancho y una coca, dame plata, porque mi vieja me iba a decir, anda a laburar, ya tenés 18 años y si no, cerrá el orto y callate la boca, porque en cualquier momento te mando a laburar igual. Entonces, como yo no quería mucho que me manden a laburar, porque no, te iba el laburo para mí era como que me costaba un toque, prefería no pedir dinero, ¿no? Entonces era como que, bueno, amigo, mirá, yo voy, pero, viste, la verdad es que no tengo para los gastos, Perry, si querés vamos a Munro a pegar un par de giros, o sea, dame una vuelta, viste, buscamos a alguna muchacha que esté soltera, ¿me entendés? No sé, charlamos un ratito con alguien, ¿me entendés? Dame unas vueltitas, ¿vos entendés? Le digo, pero ir a gastar, yo no tengo para hacerla. Me dice, vos tranquilo que yo, yo me voy a ocupar de todo. Ah, entonces sí, le digo, ¿viste? Entonces, ya queda como que el loco va a pagar él. Pero él se pone, ¿vos me entendés lo que digo? Él se pone en esa situación de yo me ocupo del gasto, yo hasta ese momento, sin saber que él en realidad era todo un plan, que ahora van a ver cómo termina la historia, porque claramente al final se define y se termina comprendiendo el porqué de esta situación y el porqué de este comportamiento de este muchacho, porque al final le explica todo. Pero espérenme, porque vamos por la mitad. Ahora, el tema es que él se pone en esta situación de decir, yo me ocupo, vos no te preocupes, vamos a comer un pancho, yo darpo, me pongo la 10, vos no te hagas problema, ¿sí? Él se pone en ese lugar. Yo le dije, yo no tengo money y tampoco pretendo ir a gastar. Entonces, si querés vamos a Munro, pero pegamos un par de giros. Vamos a buscar alguna guacha, un par de vueltas. Pero a gastar guita, no, porque yo no tengo y yo no te quiero poner en gasto. Amigo me dice, para mí no es un gasto, vos sos mi amigo. Otra vez me repetí en mi cabeza, ¿cuándo me tomé una coca con este chabón para que diga que somos amigos? No sé, no me acuerdo. Pero bueno, si él dice, vamos, tengo miedo a que me apuñales o algo por el estilo. Entonces, digo, bueno, me voy con el chabón. Bueno, me calzo la llanta, me hago una totita rápida en el baño y salgo, ¿viste? Y me voy para Munro con el vago. Y en el camino, empiezo a notar que el vago me empieza como a querer sacar el tema de mi hermana, ¿no? Un poco. Empieza como a querer hablarme sobre el tema. ¿Y qué onda? ¿Cómo? ¿Qué onda tu hermana? Amigo, ¿en qué año estás ya? Le digo, no, mi hermana ya no está en la escuela. Ah, me dice, ah, porque vos estás terminando. Le digo, claro, porque a mí me falta un año, amigo. Porque yo había repetido séptimo, ¿viste? Entonces me faltaba, yo tenía 18, yo me faltaba un añito. Que igual nunca lo terminé. O sea, me quedó colgando, después me mudé, fue un quilombo, quedó colgando. Otro día les cuento. Entonces me dice, ah, claro, ella no va más, entonces. No, le digo, no, amigo, ya hace un rato que no va más. Ah, bueno, ¿y qué onda ella? ¿Qué onda? ¿Está de novia ella? Le digo, no, amigo, mirá, la verdad que no sé, porque no... Yo ya como medio, viste, poniéndome un toque bordeaux, porque me molestaba el hecho de que me preguntaran por ella. Me ponía celoso. Lo confieso, en esa época me ponía celoso. Y yo ya como entrando con una situación donde sentía el calor en mis venas, ¿no? Como que mi cara se fundía dentro de la lava, ¿no? Estaba hirviendo así por dentro ya porque me molestaba, porque entiendo que le gusta a mi hermana. Me doy cuenta rápidamente. Y le digo, no, no, no sé, amigo, la verdad que no tengo ni idea si está con alguien o no. Lo que sí te puedo decir es que la vi con un muchacho el otro día. La vi con un chico, ¿viste? Así pasó en una camioneta, ¿viste? Mentira, mentira mía, ¿sabés? Pero ¿sabés por qué se lo decía? Porque yo quería que el chabón, como que todas sus ilusiones murieran en ese preciso instante. Por celoso que era, nomás yo. Entonces le digo, lo vi pasar con un pi en una camioneta. Y un camionetón, amigo, no sé lo que era. Me parece que era un... No, no me acuerdo. Pero una camioneta tremenda. Chabón de guita. Se ve que lo conoció de acá al barrio. Chabón con guita, boludo. Y andaba ahí con ese loco. Digo, ¿en serio? ¿Y qué onda? ¿Pero sabés quién es el loco? No, no, amigo. No sé quién es el chabón, boludo. Pero sé que andaba con él. No vi que haya pasado nada tampoco, ¿viste? Pero estaban arriba de la camioneta los dos paseando, ¿viste? Mi hermana con el loco. Y, ¿viste? ¿Qué sé yo? Puede ser que ande con ese flaquito. No sé si se llama Dani. Le digo, la verdad que no me acuerdo. Le digo, pero anda una camioneta gris, boludo. Un camionetón bárbaro. Una cosa de loco. Ah, bueno. Está bien. Bueno, bueno, amigo, bueno. Listo. Al toque. Bueno, vamos, vamos, vamos. Y como que suelta el tema, ¿no? Y ahí llegamos al centro de Munro. O sea, esto fue en la pateada. En la camioneta hasta allá. Y el chabón empieza como a, digamos, a gastar por demás, ¿no? Todo esto para mí con una estrategia de conquistar mi corazón primero. ¿Sí? Ganarse mi confianza. Y cuando tuviera ganada mi confianza, entrar en mi hogar para después robarse a mi hermana. ¿Se entiende cuál era la estrategia de él? ¿Se entiende, chicos? Entonces, ¿él qué hace? Me intenta conquistar primero a mí, desde el corazón. Amigo, no sé cuándo nos tomamos una coca, me vuelvo a preguntar por dentro, pero me dice amigo. Amigo, vamos a comer un pancho. Le digo, bro, yo no tengo plata. Amigo, yo, yo tengo, yo, de verdad, no me debés nada. Yo lo pago. ¿Estás seguro, boludo? Le digo, mirá que son, es caro, boludo. Mirá, en esa época, si no me equivoco, ponele, estamos hablando, yo tenía 18 años, no sé cuánto tiempo atrás, pero bastante. Ponele que salía 5 mangos, salía el pancho. Yo sé que hoy acá, hoy lo ve un pibe de 20 años y dice 5 pesos, hijo de mil putas, te tengo que matar. Ya no existe ni el billete de 5 pesos. Bueno, pero vos entendés, amigo, cuando yo tenía 18 años, que era un niño, 5 pesos, por 5 pesos garchábamos, ¿me entendés? En alguna esquina. Entonces, yo te estoy hablando de que 5 pesos, era guita, era guita. Si yo me acuerdo que en la pizzería de la vuelta de casa, por 30 mangos, dos pizzas y un sándwich de milanesa, 30 pesos. Entonces, estamos hablando de una época distinta. Entonces, vos entendés cuando yo te digo que el pancho valía 5 pesos y era caro. Porque venía como así, le echaban ahí huasca de perro, no sé qué, le ponían arriba un montón de situaciones arriba del pancho que encarecían su precio. Entonces, el loco, viste, pide dos panchos de 5 pesos, ya eran 10 mangos, era un montón de plata. Entonces, le digo, loco, mirá, mirá que de verdad no te puedo devolver estos 5 pesos. Yo, encantado de comer el pancho. Le digo, además, tengo una gana de comer un chopán terrible, boludo, en casa estamos metiendo fideos hace un par de semanas. Así que, le digo, por mí, bárbaro, le digo, de comerme el pancho este, pero no te puedo devolver los 5 pesos, que te quede claro eso. Si me lo vas a regalar de onda, de verdad, de corazón, piola, pero no tengo 5 pesos. No, amigo, tranquilo. Pum. Yo pago, acá no hay nada que se le deba a nadie, loco, yo me pongo la 10. Bueno, pum. Tuqui. 5 pesos. Pancho para él, Pancho para mí. Me como el Pancho, feliz de la vida. ¿Querés otro? Mi estómago pedía por Dios otro Pancho, pero mi cabeza decía, no sea boludo, no sea boludo, porque, ¿qué pasa? Si este loco después se arrepiente o gasta guita de más, la culpa la tenés vos y entramos en un bondi y no te aproveches de la situación, déjalo ahí. Porque claramente, uy, toqué un botón y no sé si bardié. ¿Estoy grabando? Sí. Porque claramente, ¿qué pasa? Este, yo, en casa, a ver, tampoco era que, viste, tiraba un manteca al techo. Entonces, para mí, ir a comerme un Pancho, era todo un regalo del señor, ¿sí? Hoy lo es también, pero hoy uno, ya que tiene su laburo y sus cosas, lo puede hacer más seguido. Puede ir y decir, bueno, me voy a comer un Pancho, boludo. Pero en esa época, boludo, salir a comerse un Chopin, con chomanés arriba, aceituna, tomatito, cosita que le ponen, era toda una belleza y un regalo del señor. Imaginate que cuando nosotros íbamos a gimnasia, boludo, en el tren, con los pibes, nos comíamos, nos comprábamos la tortilla esa riquísima que hace con chicharrón en las parrillas de ahí de la vía del tren, boludo. Y para nosotros era un regalo del cielo. Y hoy me puedo llegar a encontrar seguramente el comentario de cualquiera diciendo, amigo, ¿cómo pudiste haber comido esas tortillas? Amigo, son re rancias, las hacen ahí, las toquetean todas con las manos, no existe la higiene, no sé qué. Y yo te puedo asegurar que son las tortillas más ricas que vas a comer en tu vida, amigo. Son las tortillas de barrio, son las de la vía del tren, amigo. Con chicharrón, pum, echa ahí vuelta y vuelta, tomá, pum, cinco pesos, tres pesos, no sé, dos pesos, adentro, pum, al buche, con una coca, sos vos. ¿Entendés? Entonces para mí lo que era, imaginate un pancho. Pero mi mente me decía, no matías, no pidas otro más, no es tu dinero, no lo hagas. Entonces le digo, amigo, yo estoy, ¿eh? Pero, ¿agregamos una coca? Amigo, yo estoy, de verdad, pero hay que bajarlo, boludo, al pancho. Sí, está bien, yo te entiendo, pero tomamos agüita ahora de alguna canillita, no pasa nada, boludo. No, 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 amigo, pará, en serio, yo lo pago, yo lo pago. Bueno, pum, coquita. Coquita, una de 600 para cada uno. Creo que hoy la de 600 no existe más, en esa época había coca de 600 mililitros. Era la más chiquita que había en plástico, ¿no? Entonces él compra dos de esas, ¿no? Una para mí, que no sé si estaría también cerca de los cuatro o cinco pesos. Ya eran como diez mangos que el loco había gastado solo en mí, más plata de él. Entonces, bueno, cuestión, el tipo gasta en la coca también. Entonces después de eso nos vamos a una plaza, ¿sí? Nos vamos a una plaza y él en la plaza vuelve a sacar el tema de mi hermana, ¿no? Otra vez como insistiendo, ¿no? Como, che, boludo, o sea, ¿qué onda? Vos decís que, o sea, te pregunto, pero no para que vos, boludo, después vayas y le digas algo ni nada. Te pregunto para saber, para hablar de algo, boludo, ¿qué onda? ¿Vos pensás que ella está de novia, boludo? ¿O qué onda? Le digo, mirá, amigo, otra vez te repito, no sé, porque no le persigo la vida. No estoy todo el día atrás de ella, boludo. Yo estoy haciendo mis mambo también, ¿entendés? Entonces, la verdad que no tengo ni idea. Bueno, boludo, listo. Yo te pregunto de onda. No es para que vayas a decirle nada tampoco. ¿Y qué onda? Y ella, ¿qué le gusta, boludo? O sea, más o menos le gustan los chocolates o que le regalen alguna flor, boludo. ¿Qué le gusta más o menos? No, no, no sé. No, igual mi hermana no es mucho de los regalos, le digo. No sé si le importa mucho la parte de que le regalen cosas. Capaz que se fija más en la personalidad. Ah, o sea, no es mucho de fijarse el corte de la facha, así, tipo, bien turro, una gorra ahí en turra, un buzo bien piola, bien turro ahí, pum, bien fachero. Eso no le importa mucho. No, igual no sé si es su estilo, le digo. No sé si el turro es mucho su estilo. Por ahí sí le gusta el pibe de barrio, con personalidad, con canchero. Ese sí, por ahí le gusta. Pero no sé si el estilo turro es el estilo de ella. No sé, ¿eh? No, pero así, bien fachero, amigo. Le digo, hey, buen perfumito, gorrita, unos buenos lentes, pum, bucito, cheto, ping, ¿no? No sé, amigo, no sé. Yo no quería decirle que no, pero tampoco que sí, ¿me entendés? Yo quería ahí como tenerlo medio como jugátela, pero no te la juegues, ¿me entendés? Porque ya, como yo estaba enojado, medio que le quería cagar un toque de la vida. Pero bueno, siempre con sutileza. Entonces le digo, no, 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 yo creo que es una cuestión más de... A mi hermana no me gusta tanto el pelotudo por ahí, el, digamos, el chabón tincho que no se puede tener una conversación porque no te la entiende. Pero tampoco le gusta el otro extremo, o sea, le gusta el flaco de barrio, pillo, atrevido, vivo, ¿entendés? Que te puede hacer un chiste y podés tener una conversación y te entiende, que entendés que puede comprender cuando le decís algo y a la vez también puede ser serio y puede ser gracioso. Que tenga de todo un poco, ¿viste? El condimento, ¿viste? Y el chabón era como que me entendía, pero no, porque a mí no me costaba codificar su idioma, pero él codificar el mío, oh, ahí se complicaba, ahí le costaba, ¿entendés? Porque yo le tiraba una palabra como, por ejemplo, una frase como, por ejemplo, le gusta que tenga condimento. Y él en su cabeza pensaría que se tiene que tirar pimentón arriba de la cabeza e ir a buscar a mi hermana, ¿me entendés? En vez de entender lo que yo le estaba diciendo que es condimento, es tener un poco de darle sabor, ¿entendés? Ser vivo, vivaracho, tener un poquito de cada cosa, ¿me entendés? Que tenga condimento. Entonces él no me codificaba, estoy seguro, ¿eh? Que él no me codificaba muy del todo, pero yo a él lo tenía cazado al vuelo. Entonces, ¿viste? No paraba de hacerme preguntas y preguntas y preguntas sobre mi hermana y yo todo el tiempo tratando de cachetearla un poquito en el sentido de, te doy ilusiones, pero te las saco, te doy ilusiones, pero te las saco, te doy ilusiones, pero te las saco y así. Cuestión, me dice, amigo, pará, comprame unos pochoclos acá, la calecita, porque, bueno, no sé si ustedes, no sé ahora, en las plazas de allá de Munro, de Garapachay, si todavía sigue habiendo calecitas, si siguen funcionando. Yo me fui hace muchos años, ya no sé. Si hay en los comentarios que te hay por ahí, por la zona, avísenme. Pero en la zona, en la época que yo estaba allá, se usaba mucho las calecitas que se vendía, el algodón de azúcar, la manzana caramelada, el pochoclo, y era una época muy hermosa, ¿viste? Y el chabón en ese momento dice, eh, ¿por qué no compramos unos pochoclos, no sé qué? Bueno, dale, amigo, no sé, es plata tuya, yo no te voy a decir lo que tenés que hacer. Eh, pochoclo. No sé, amigo, si no quiero hacerte gastar. Eh, pochoclo, boludo, pago yo, pago yo. Bueno, bueno, amigo, listo, listo, pum, el chabón, pum, compran unos pochoclos. Cuestión así estuvo gastando más o menos todo el día y termina gastando, ponele, 30 pesos. En total, ¿no? Y ponele que de esos 30 pesos, 15 se había gastado en mí. Volvamos un poquito a esta explicación. 15 pesos era mucha plata en ese momento. Entiendo que hoy para ustedes, los más chiquitos que están acá en el canal, los más purretes, no entienden que 15 pesos es mucha plata. Hoy escuchas 15 pesos y me decís, no existe directamente el valor 15 pesos. Ya no tiene valor comercial 15 pesos. No se puede comprar nada, adquirir nada con 15 pesos. Y te lo entiendo, chiquitín, pero comprende que te estamos hablando de hace por lo menos 20 años. ¿20 años? ¿Qué tengo 32? No, ahí tendría 12. Bueno, no 20, pero 15 años. 14, si sacamos la cuenta más exacta. Entonces, hace 14 años, 15 pesos, yo te puedo asegurar que era como si hoy habláramos de que el loco se gastó, ponele, por decirte, no sé, pero ponele, 20 lucas, 25 lucas en mí esa tarde. Más o menos, o 15, ponele, si no querés exagerar. Entonces, claro, yo me preocupo en un momento porque digo, este loco no vaya a hacer cosa que, viste, me venga ahora con que, viste, no, porque gasté un montón de plata. Entonces digo, loco, vamos volviendo que ya son las 6 y pico de la tarde, 7, se estaba medio como ya viniendo a la nocturna. Le digo, vamos, vamos yendo, viste. Bueno, vamos yendo, no sé qué. Pum, vamos volviendo y llegamos a mi casa, ¿no? A la puerta de mi casa de Carapachay y el loco se sienta en la puerta y me dice, vamos, vamos a ranchar un toque acá un ratito, comprame una coquita, no sé qué. Pum, se clava otra coca, pero esta vez compró una para los dos, para compartir. Y estábamos ahí, ponele, no sé, a 15, 17 pesos gastados en mí. Se sienta en la puerta de casa, me dice, ranchemos acá un ratito, qué sé yo, y yo me quedo ahí sentado con él, o sea, en la calle, en la vereda, ¿no? Ranchando, o sea, hablando gilada, ¿no? Y el chabón ahí tomaba la coca conmigo, no me hablaba de mi hermana, simplemente como que hacía tiempo en la puerta de mi casa. No sé si la intención era ver si yo en algún momento le decía, amigo, ¿querés pasar? No sé cuál era, seguramente, igual sería esa la intención, ¿no? Porque ranchemos a la puerta de tu casa, es para que en algún momento vos te canses de estar ahí afuera y le digas, bro, ¿pasamos? ¿Querés venir un toque adentro? Porque está repoderido estar con el culo apoyado en la vereda, ¿no? Pero como yo eso no lo iba a hacer, claramente, porque yo estaba molesto porque sabía que su intención era levantarse a mi hermana, yo eso no lo iba a hacer. Entonces me iba a quedar ranchando hasta que se hicieran las 11 de la noche en la vereda de casa, pero vos te ibas a ir a tu casa, a mi hermana no la ibas a ver, ¿no? Yo era así de gil. Entonces, estábamos ahí ranchando, ranchando, y pasa como una hora, una hora y media, ¿viste? Y el chabón ahí todavía insistiendo con la ranchada, dice, Y me contaba, ¿viste? Que en el laburo, que hacía él con el padre, que no sé qué porón, a los vidrios, porque no sé si el papá te colocaba vidrios, no sé qué mierda me contaba, ya no me acuerdo, ¿viste? Pero me contaba algo del laburo, el padre, no sé, mierda, una cagada toda la conversación. Entonces, ah, un forro de mierda, pero bueno, la verdad. Entonces, en un momento, para una moto, en la puerta de casa, con un pibe arriba, un pibe grande. Yo tenía 18, este pibe tendría 25, ¿no? Pibe grande para ese momento, hoy para mí un pibe de 25 es un pito, pues yo tengo 32. Pero en ese momento yo tenía 18, para mí un pibe de 25 era grande. Entonces, un pibe grande frena con una moto, ¿viste? Una moto de esas piolas, ¿viste? O sea, no una chinerita, una 110, no, no. Te estoy hablando de una moto de esas, ¿viste? Con las ruedas tipo cross. Yo no entiendo mucho de moto, compañero. Te estoy diciendo lo que vi con mis ojos, ¿sí? Una moto grande, blanca con rojo, ¿sí? Pum, así, corte con las ruedas todas de rally, así, las que van por el Dakar, ¿viste? Allí, tipo esas ruedas, grandota. Y un chabón arriba, como de 25 años, todo así, todo, medio gordito, pero así como todo, medio pajeado, medio basqueado, pero como que igual, así, pelito rubio, así, los claritos. De hecho, en esa época era mucho clarito, todo el mundo tenía clarito, pelito rubio. ¿No? Y estaba como para en la puerta de casa y se para ahí con la moto. Y hace, toca dos bocinitas. Nosotros así, viste, ranchando y de la nada, de atrás, o sea, de mi casa, sale mi hermana. Pum, cierra la primer puerta, después venía una reja, que era, y después de la reja estábamos sentados nosotros en el piso. Y cierra la primer puerta de madera, pum, sale, abre la reja, pum, cierra la reja, me dice, chao. Le digo, chao. Se sube a la moto del chabón y se va, ¿no? Con el loco. Yo como que digo, bueno, andará con este loco. ¿Qué querés que piense? Cuando hago así, y lo miro al chabón, al turro que estaba conmigo, transformado, amigo. Transformado. O sea, la cara era una mezcla entre desilusión, tristeza, odio, bronca, todo junto en una misma cara. Viste cuando vos decís, no puedo definir exactamente cuál es el sentimiento que esta persona está sintiendo, valga la redundancia. En este momento, su cara no me deja definir un sentimiento. Hay muchos en un solo rostro. Bueno, eso estaba pasando. Desilusión, angustia, bronca, ira, estaba todo junto en la cara, en el rostro facial de ese muchacho, ¿no? Entonces, sus facciones demostraban mil cosas. Era una cosa indescifrable. Se estaba transformando en Igor, en un monstruo, ¿no? Ya era muy feo de cara. Más de lo normal. Bueno, yo no dije eso. Entonces, ¿qué pasa? Basta, boludo. No me hagan desigilada. El chabón se para y me dice, me voy. Se despide medio como normal, pero se notaba que estaba afectado, ¿no? Pero se trata de despedir dentro de todo manteniendo la compostura. Bueno, nos vemos, no sé qué. Bueno, chau, chau. Se va. Amigo. Dije, bueno, ya está. Este no vuelve más a romperme la bola. Ya creo que con esto le quedó claro que mi hermana anda con alguien o me va a joder más. Para hacerte la corta, porque llevamos media hora y no la quiero alargar demasiado porque después me putean. Al otro día. Al otro día, ¿eh? No a la de otro día. No dejó pasar un día. Al otro día. Cae en la puerta de casa. Otra vez. Yo digo, uy, este jefe. Porque yo encima era una casa de dos pisos y yo podía ver de arriba quién tocaba la puerta, ¿viste? Quién estaba en la reja. Yo podía ver de arriba. Y entonces yo tenía la costumbre de a la tarde. Yo soy muy pajoso, ¿viste? A veces no tengo ganas de que me rompan las bolas. A mí me gusta que, no me gusta que caigan sin avisar a mi casa. Soy de esas personas de que, vas a venir a mi casa, piola, pero avísame. Y yo te digo si tengo ganas de que vengas o no. Pero no de mala onda. Sino decirte, por ahí, amigo, estoy grabando y si vos caés, yo tengo que frenar la grabación y ya me cagaste una grabación, ¿entendés? O me ha pasado de estar en stream y me caen sin avisar y tienen que entrar al stream. Me ha pasado. Entonces, a mí me gusta que me avisen si van a venir. Pero es una cuestión de, por ahí, qué sé yo, de respeto. Yo no se lo hago a los demás. Yo no voy a la casa de los demás y caigo, hola, bro, ¿qué onda? Tiene que haber una confianza extrema y te digo que ni así. Yo soy más del mensajito. Che, ¿estás al pedo, amigo? Eh, sí, estoy al pedo. ¿Querés que te pasa a buscar y hacemos algo? Y él me contesta. Entonces, me gusta que hagan lo mismo conmigo. Y en esa época siempre fui igual. Yo era de ir al segundo piso cuando alguien tocaba el timbre y con la persiana baja, pero con las endijitas apenas abiertas, chequeaba, ¿no? Tipo ahí. Si era una persona que yo quería atender, bajaba y atendía. Y si no, me quedaba en silencio y la persona se terminaba retirando, ¿no? Así era yo. Lo sigo siendo, pero ya no me oculto. Yo directamente salgo y digo, amigo, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo piola? Bueno, le hablo dos minutos y después vamos. Le digo, estoy ocupado, boludo. Estoy haciendo algo. Pero en ese momento no me animaba por ahí a hablar, así a decir, che, no tengo ganas de hacer nada, no me rompa la pija. Era más cagón. Entonces, bueno, nada. Lo veo por arriba, por el segundo piso, al chabón ahí, corte, parado. Y digo, uuuh, este je, boludo, otra vez no me la conté, boludo, que flasheó a mitad. Y ahora me viene a buscar todos los días para ir a Munro, este chabón, no lo puedo creer. Entonces digo, bueno, fue, le voy a abrir la puerta, digo, porque este se va a colgar, ya veo que se sienta en la vereda para esperarme o algo y después no puedo ni salir de casa, digo. Entonces, bajo, mejor lo atiendo. Bajo, amigo, y el chabón lo atiende y me dice, ¿qué onda? Ya en una, ¿viste? ¿Qué hace? ¿Todo bien? Pudo, lo saludo. Que yo abro la reja. Me dice, che, amigo, escuchame, te vengo a decir algo, boludo. ¿Vos tenés la plata que gastamos ayer? Así. Me quedo como recalculándole, digo, del Pancho, la coca y lo que compramos en la plaza y eso, decís. Sí, amigo, lo que gastamos ayer. O sea, yo, lo tuyo fueron como 15 pesos, ponerle una cosa así. Digo, sí, amigo, pero vos te acordás que cuando, o sea, te acordás que cuando nos fuimos yo te dije que yo no tenía para comprar nada ni para pagar nada y que mejor no compráramos nada, que fuéramos a pegar un par de vueltas, a pegar un par de giros, pero sin gastar porque yo no tenía plata. ¿Vos te acordás que yo te dije eso? Sí, boludo, me acuerdo. Me acuerdo que yo te dije que yo pagaba, pero llegué a casa y en realidad te voy a decir, la aposta era plata de mi vieja. Era plata de mi vieja para pagar una boleta y me la terminé gastando. Entonces, te quería preguntar si me la podés devolver, boludo. En realidad necesito que me la devuelva, boludo. Alto bondi en casa se armó. Y yo, tipo, la concha bien de tu madre, la concha bien de tu madre, porque yo ahora te la tengo que devolver porque mirá si es verdad, encima que tenés quilombo, no puedo dejar que te pase eso. Entonces, la concha de tu madre. Entonces, digo, mirá, no sé, amigo, ahora veo. Entonces entro a casa y voy y trato de hacerle una explicación rápida a mi vieja. A este tipo, más, mirá, ayer pasó esto, así que sé yo, el chabón me dijo que tenía, gastó y ahora me la está pidiendo. Me dice que era de la madre, préstame 15 pesos, préstame 15 pesos. Y era como, 15 pesos es un montón, hijo de puta. No sé, más después veo, salgo a repartir volante, no sé. Igual una vez salí a repartir volante y también fue terrible cómo terminó eso. No sé si ya lo conté alguna vez. Si quieren que lo cuente, déjenme en los comentarios. Historión. Pero creo que ya lo conté. Digo, no sé, más después veo. Pero te lo devuelvo, pero dejáme zafarla, porque este chabón no para, está rejede. Bueno, cuestión, mi vieja me termina dando los 15 pesos. Y salgo y le digo al chabón, toma, amigo, le digo, pero, viste, o sea, a mí esto también, viste, me cuesta ahora, porque mi vieja ahora, el quilombo, lo que vos tenías en tu casa, ahora lo tengo yo con mi vieja, porque ahora ella me está diciendo a mí que esta plata se la tengo que devolver. Entonces, está todo piola, boludo, le digo, pero yo te dije que no gastemos. Me dice, sí, amigo, perdón, bueno, ya fue. ¿Por qué? Pero, bueno, nada, amigo, yo, o sea, no te quiero pedir la plata, pero tengo bondi en casa. Sí, boludo, pero si vos sabías que era de tu vieja la plata, no te lo hubieses gastado, boludo. Vos en ningún momento me dijiste que era para pagar una boleta esa plata y te la gastaste igual conmigo. Y ahora te la tengo que devolver y me agujereas un toque. Pero ya está, ya está todo piola. Me dice, bueno, me voy que me tengo que ir a papiá. Corta y le rechupó la pija lo que le dije, ¿viste? Y me saluda, así, pum, ni se va. Pum, se tomó el palo. No apareció nunca más en la existencia en la puerta de mi casa. Me lo volví a cruzar, obviamente, un montón de veces, pero nunca más en la existencia volvió a cruzar, a venir a la puerta de casa. Conclusión que yo saqué de toda esta secuencia. El pibe me quiso conquistar a mí con un dinero que tal vez sí sería de la madre o no sé, para después ver si podía entrar en mi casa con confianza, a poquito, y ver después si lograba llegar a mi hermana. Cuando él vio que mi hermana salió de mi casa y subió la moto de un pibe mucho más grande que él, con el que él no podía competir, directamente sintió que toda su inversión de ese día se fue al tacho. Entonces, ¿qué hizo? Vino el otro día a recuperar su inversión casi de una manera amenazante, ¿no? Diciendo, devuélveme esta guita porque yo la gasté en vos, pero vos me dijiste que chupame la pija, dame la plata, dámelo 15 pesos, corta, ¿entendés? Y entonces, claro, volvió a recuperar su inversión porque se dio cuenta de que no iba a lograr nada con mi hermana y esa plata fue malgastada. Porque, en realidad, yo, como amigo, no le interesaba. Él solo quería llegar a mi hermana. Moraleja. Entonces, traten de si hay alguien que ven que tiene dobles intenciones, nunca le pidan un favor ni dejen que se los hagan. Porque va a salir más caro. Acuérdense lo que les digo. Los favores, generalmente, si vienen muy regalados, terminan saliendo más caros. Historia para aprender. Mira, me deja pensando, es una cosa de locos. Chicos, los quiero. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau.